One Piece es una serie original de Netflix que cuenta la historia de Luffy, un joven pirata quien con su nueva tripulación se embarcan en una aventura para encontrar el mítico tesoro llamado One Piece y así poder convertirse en el rey de los piratas. Esta es una adaptación americana del exitoso manga del mismo nombre. En esta serie de 8 capítulos veremos cómo se forma esta joven tripulación con cada capítulo, tienen sus aventuras y forjan sus lazos no solo como tripulación sino como una familia. Creo que uno de los aspectos más difíciles de taclear en este tipo de adaptaciones es el protagonista. Luffy es un personaje principalmente alegre, hambriento de aventura y con un corazón enorme para sus amigos. Creo que el actor Iñaki Godoy, creo que se llama, le inyecta muchísima energía a este personaje. Pero no es como que el protagonista esté todo el tiempo explotando de alegría. Creo que sus emociones están bien reguladas a lo largo de toda la serie, pero es principalmente un personaje muy alegre y creo que es el protagonista el tipo de personaje perfecto para este mundo fantástico de piratas. Uno de los mayores logros de esta serie fue crear su propio estilo visual. Todo se ve peculiarmente caricaturesco y lo digo en el mejor de los sentidos, porque no creo que esta serie se haya apuntado a tener un estilo realista, siendo que está basado en un manga caricaturesco. Es como si aplicaras este estilo visual de Alice in Wonderland de Tim Burton y lo aplicaras a este mundo de piratas. Creo que el diseño de producción lo entendió muy bien porque la serie se ve visualmente increíble y por lo que pude ver, mucho de ello fue creado de forma práctica. De igual forma en el apartado visual, la fotografía se ve increíble. Creo que las mejores tomas de esta serie fueron las de mayor escala. Quizá hayan abusado un poco de los close ups, pero también tiene tomas bellísimas de atardeceres. Creo que tanto en el diseño de producción como en la fotografía, One Piece dio en el clavo. Algo que no me esperaba de esta serie es que One Piece no titubea cuando se trata de ser una serie violenta. Ya desde un inicio, en el primer capítulo vemos a un hombre cualquiera invitar al personaje de Zoro a la iniciativa Avengers o algo así, y Zoro no duda en responder cortando a este hombre a la mitad y me quedé así como de, wow, va a ser ese tipo de serie. Y no tengo problemas con que una serie sea violenta, pero creo que en este caso sí le jugó en contra a One Piece porque contradice completamente el estilo visual de esta serie. En una escena estás viendo a un lindo hombre oveja o un marine con un sombrero de orejitas y bigotitos, todo lindo. Y a la siguiente escena entra el personaje de Zoro con medio cadáver cargándolo en un costal. Y creo que otra de las cosas que le juega en contra a One Piece debido a su estilo, son algunos diálogos que resultan ser muy cheesy, muy cursi y creo que eso se debe precisamente a que la fuente de donde vienen esos diálogos es un manga. Cuando tú lo ves en un manga o en un anime resultan totalmente normales porque la exageración en esos formatos te lo está permitiendo, pero hay algunas cosas que no se traducen muy bien en una versión live action. Hablando de Zoro, creo que él fue uno de los mayores atributos de esta serie. Él es un personaje que es peligroso, de pocas palabras, nada lo sorprende, pero al mismo tiempo es una persona muy leal a su capitán. También de este personaje me pareció que sus coreografías, sus peleas fueron las más fluidas y orgánicas. El actor le mete muchísima agresividad a este papel y en sí su actuación fue impecable. En términos generales me pareció una serie bastante divertida, pero para muchos su dinámica podría parecer algo tediosa, porque lo único que hace esta primera temporada es reunir a la tripulación protagonista de los Strohats y supongo que si la serie tiene éxito, en un futuro nos mostrarán las aventuras de estos chicos pero ya como una tripulación bien definida. Por el momento lo único que hace esta serie es que en la mayoría de los capítulos reúnen a estos personajes, te presentan a alguien nuevo, te hablan de esta persona, de su pasado y órale, entra a la tripulación. El ritmo de One Piece no siempre es el más ágil. Como en todas las series de este mundo hay al menos un capítulo que se siente más lento que los otros y en One Piece ese es el caso de la parte de la isla Zirup donde se enfrentan al pirata Klajador. Y creo que la inercia de ese sentido de aventura se ahoga en esta parte porque son dos capítulos enteros que suceden en interiores. No el ambiente donde usualmente ves a un pirata, pero tampoco es una historia que digas puta que perrísima historia. No, sospecho que es en esta parte donde muchos espectadores van a renunciar. Si alguien se lo estaba preguntando, sí, de hecho sí he visto el anime de One Piece. Estoy totalmente familiarizado con la historia de One Piece, tanto que voy al día con el anime, pero si alguien estaba esperando que lo estuviera constantemente comparando con el manga o el anime, lo siento, eso me parece muy injusto. Sí están contando la misma historia, pero lo están haciendo a través de elementos narrativos totalmente opuestos. Y creo que a final de cuentas la serie de Netflix creo que logra levantarse con su propia identidad. A final de cuentas One Piece es una serie bastante divertida. No es una basura regurgitada por Satanás, tampoco claro es una obra maestra como los fans se lo merecen, pero tenemos personajes increíbles, una historia muy linda, un estilo visual único en su clase y creo que principalmente es una serie decente y creo que para que una adaptación de un manga sea decente hecha por Hollywood, creo que es un enorme paso hacia adelante. Le voy a dar a One Piece un 7.3 Amigos, muchas gracias por ver este video. Si te gustó el review, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal de YouTube y puedes comentar lo que tú opinas de la serie en la caja de comentarios. Mi nombre es Alan, gracias por ver, paz.